Hola, buenos días para vos, Freddy, y bueno, para todos los televidentes y oyentes. ¿Con quién estamos hoy también? Estamos con Nahuel Ramos, estamos trabajando los dos por parte del archivo y el área de cultura, en lo que va a ser la Semana de los Pueblos Originarios, el día viernes 22 a las 17 y 30 horas, acá frente a la Casa de la Cultura, vamos a hacer una actividad, en conjunto estamos trabajando con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Social. Muy bien, Nahuel, y para esta situación vienen funcionarios de la provincia. Sí, nos va a acompañar la directora de Educación Bilingüe, Alejandra Cian, y bueno, también va a haber un coro que nos va a acompañar de una comunidad que también va a participar de este acto. Va a ser un acto conciso, en donde se van a revalorizar los pueblos originarios, en especial en nuestro pueblo, el pueblo Avipón y el Mocoví, y bueno, va a haber una representación del grupo de folclore, a Maiqué de acá, contando el inicio del pueblo y la importancia de estos pueblos originarios que llegaron en aquel 1825. ¿Cuánto hay para trabajar en conocer las raíces auseras? Sí, la verdad que sí, y es súper importante, siempre estamos luchando con eso, a partir ahora del archivo, con los compañeros del archivo, con la comuna, con Cultura, de que la gente también se reconozca, porque hubo tanto silencio en los descendientes de aborígenes, y que no le daban tanta importancia, y bueno, tratar de reflotar eso, de que se sientan que nosotros también los acompañamos, y casi todos también somos parte, tenemos sangre de aborígenes, aunque no lo crean. Marita, ¿esta historia también sirve para revalorizar el presente, Saucero? Sí, tal cual, bueno, por eso estamos trabajando fuertemente desde el inicio de la gestión de Daniel, en todo lo que tenga que ver con la cultura, la historia, también agradecer a las escuelas que siempre están presentes, trabajando en cada actividad, y bueno, esto hace al presente y al futuro de todos los que habitamos esta localidad. La cita es el viernes próximo entonces. Viernes 22, a las 17 y 30 horas, frente a la Casa de la Cultura. Muy bien, bueno, espectáculos y también una actuación coral, actuación de escuelas de danzas, y seguir descubriendo raíces. Exactamente, bueno, también van a estar las presencias de las instituciones educativas, intermedia, con las banderas, estandartes y demás.